Música Sé que quieres volver, volver otra vez a mi cariño Sé que quieres sentir, sentir el querer No más conmigo Que tus noches sin mí, solo son para ti Un profundo vacío Que te falta el calor que mi cuerpo te dio Cuando viví contigo Recuerda, recuerda, recuerda Que al irte quedé, uy marido No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido Recuerda, recuerda Recuerda Que al irte quedé, muy marido No vuelvas No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Porque mi corazón Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido Porque mi corazón El que tanto te amó Ya te llenó de olvido Ya te llenó de olvido No vuelvas, no vuelvas Ya te llenó de olvido Es no o no No vuelvas, no vuelvas La watchera Ya te llenó de olvido No vuelvas, no vuelvas Que al irte Ya te llenó de olvido Amor No vuelvas Ya te llenó de olvido Te llenó de olvido Mild, so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's no or never Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love won't wait Just like a willow We would cry an ocean If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me For who knows when We'll meet again This way It's no or never It's no or never Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's no or never My love won't wait 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 It's no or never It's no or never It's no me It's no or never It's no or never I don't even It's no or never fiction uestas 這 Fear definition स